A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos en el aeropuerto de Enov, Econovember Oscar Víctor, que es de la empresa ORBX, conocida por todos vosotros o por lo menos por la mayoría de vosotros. Estoy en este aeródromo que me he descargado y simplemente para los que no conozcáis, la empresa ORBX es una empresa que se dedica a hacer escenarios para los simuladores de vuelo, en nuestro caso para X-Plane 11. Y la verdad es que si no lo conocéis tiene unos productos, por ejemplo vamos a irnos aquí a la zona de Europa que se llaman True Earth, que son canela pura. Yo no los tengo porque son de Gran Bretaña para X-Plane, así que tengo algún escenario y ahora os voy a mostrar como podéis descargaros algún escenario gratuito para que comprobéis la calidad de ORBX. El vídeo simplemente es eso, para los que aún no conozcáis esta empresa, pues que la conozcáis, que tiene escenarios de muy buena calidad y son muy aconsejados. Además podéis probar alguno gratuito como este que tengo. Me han llegado algunas preguntas, por eso estoy haciendo el vídeo, y había gente que no sabía cómo instalarlo y os voy a enseñar a cómo instalarlo porque es un poquito especial. En otros escenarios lo que normalmente hacemos es descargarnos el fichero y meterlo en la carpeta Custom Scenery de X-Plane y simplemente modificar el escenario inis, si tiene que ir más arriba o más abajo y ya quedaría instalado. Pero en ORBX es un poquito diferente. Y os paso a comentar cómo es. Lo primero de todo, lo que tenéis que haceros es crearos una cuenta, si no la tenéis, crearse una cuenta es totalmente gratuito, os creáis una cuenta y le dais a Account, creo que aquí os pondrá Register porque yo he accedido, y si le dais a vuestra cuenta, pues aquí tenéis toda la información de todo lo que tenéis, si tenéis comprado los productos, vosotros saldrían aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Para que podáis ver la calidad, tienen unos escenarios que son gratuitos, tenéis que buscar los que sean de X-Plane 11, y ahora os digo cómo se descargan. Por ejemplo, vamos a buscar el que tengo yo instalado ahora mismo, a ver, voy a buscarlo, enop, este de aquí, enop, Orsta Bolda Airport, para X-Plane 11. Si le dais, pues aquí veis, encima además es más o menos la imagen que tengo yo aquí puesta. Pues como veis es gratuito, os ponen aquí los requisitos, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que no ponen muchas capturas de pantalla, pero bueno, aquí lo tenemos, además también lo podéis descargar tanto para Windows, como para Linux, como para Mac. Entonces, ¿cómo podéis descargaros estos escenarios? Lo primero es tener una cuenta creada, estar logueado, y dar al botoncito este que pone Get FTX Central. Le dais aquí, y os va a descargar una aplicación, le damos aquí a Download FTX Central, ya lo tengo descargado aquí, o sea que no lo voy a ver otra vez, os lo descargáis y lo tenéis que instalar. Venís aquí, le dais a Instalar, y le decís Download and Install. Y esta es la aplicación de ORBX con la que os va a permitir descargaros todos los escenarios. Podéis loguearos aquí directamente, y aquí tenéis lo que tenéis instalado y los que no. Por ejemplo, estos que veis aquí, pues no los tengo instalados, en cambio si bajo, pues tengo este de EnOff, y hay otro que es Conovember Hotel Alpha, que también le tengo instalado, que es de los gratuitos. Esos son aquí en FreeWare, si no recuerdo mal, hay tres, yo tengo dos, y ahora voy a instalar el otro para que veáis cómo se hace. Este es el otro, y me quedaba de instalar, a ver dónde está, para X-Plane, este de aquí, Lima 52, este es el que os voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, desde esta aplicación os podéis loguear, voy a hacer un cortecillo yo, para loguearme, y ahora vuelvo. Vale, ya estoy, ya me he logueado, aquí, y nada, tengo instalados, para que veáis, lo primero que tenéis que instalaros, es este de aquí, que pone, orgs libraries for X-Plane 11, y luego los escenarios que queráis. ¿Cómo lo instaláis? Pues hay dos opciones, o bien, venir por aquí, y buscar el que queráis, aquí tenéis todos, mira, no está el, los que son FreeWare, hay que hacerlo desde la página, y si no, pues si queréis este, le dais, y os abre, os abre directamente el enlace, para que podáis adquirirle. Vale, como nos vamos a instalar, para que veáis, este que es gratuito, le he perdido, a ver, era, eh, L, Lima 52, ¿no? Creo que era, a ver, espero no volveros locos, voy a buscarlo, mejor, L5, aquí está, esto es el que me faltaría, le doy click, y aquí os viene, pues lo que os comentaba antes, y le damos aquí a, Add to Account, yo os digo, tenéis que estar con una cuenta, y logueados, le damos a, Add to Account, nos dice, ves, nos sale aquí un mensajito, eh, que ha sido añadido a nuestra cuenta, y le damos, Open in FTX Central, esto lo que nos hace, es abrir, le doy aquí, la aplicación, que ya tenía abierta, y me sale aquí, y me pone, Install Product, le damos a instalar, y nos lo está descargando, dependiendo de cuántos megas son, pues tardará más o menos, este son 116 megas, y lo está descargando, y además nos lo va a instalar automáticamente, es decir, no tenemos que hacer absolutamente nada, ahí lo está instalando, extrayendo, instalando, ya estaría, ya lo tenemos instalado, si le quisiéramos desinstalar, le tendríamos que dar aquí, a, un Install, y si queremos validar, si está todo correcto, pues a Verify Files, a verificar filas, eh, ficheros, perdón, y ahora si me vuelvo aquí a Europa, bueno, no es Europa, es aquí, mira, perdón, estaba buscando en Europa, y es aquí, Lima 52, aquí le tenemos, veis que en color, no lo tengo en negro, y ya lo tendríamos instalado, simplemente con arrancar el simulador, pues ya nos podríamos ir a, a este escenario, y disfrutarlo, no hay que, eh, como os decía, no hay que andar llevando a la carpeta, Custom Scenery, ni nada, simplemente desde aquí, pues podéis hacer, eh, todo, incluso, los que sean de pago, os lleva el enlace para comprarle, una vez que lo hayáis comprado, lo haríamos igual que hemos hecho con este, el, 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 el darle aquí, a que añadir a nuestra cuenta, o bien pagar, y ya quedaría añadido a nuestra cuenta, vale, y nos vamos aquí, para que veáis una visual de, de este, de este escenario, como veis tiene, pues bastantes, eh, detallitos, tiene personas, por ahí, la verdad es que está muy bien modelado, no solo el escenario, también tiene los alrededores, veis aquí, por ejemplo, un campo de fútbol, unas casitas, etcétera, etcétera, es decir, os recomiendo que, que probéis estos productos, lo único, por ejemplo, en este de NOV, sí que, por lo menos en mi caso, a ver, he detectado un fallito, aquí, veis que tiene como, no sé si será así en la realidad, o no, pero, tiene aquí un detallito, que no, igual que aquí, hacer la carretera, un pequeño extraño, pero, bueno, solo me ha pasado en este, en los otros gratuitos, pues, no hay ningún problema, así que, nada, simplemente haré un vídeo, para que los, no conozcáis a esta empresa, pues, para que la conozcáis, y, nada, os animo a que probéis, los, los escenarios, gratuitos, y si os gusta, pues, adquirir, adquirir el que, el que queráis, hay muchos vídeos, en internet, donde, donde podéis ver, cómo son los escenarios, sobre todo, os recomiendo, si voláis por la zona, de Gran Bretaña, el True Air, de Gran Bretaña, es canela pura, yo no le he comprado, porque como no suelo volar, por la zona, pues, no le tengo comprado, en cuanto saquen uno, de España, de cabeza, pero bueno, de momento, con el Spain OHD, nos vamos apañando, así que nada, simplemente era un vídeo, pues, para que, la gente que me preguntaba, que no sabía, cómo, cómo instalarlo, pues, para que lo sepáis, y los que no conocíais, a esta empresa, pues, para, para que la conozcáis, un poquillo, y nada más, simplemente, era comentaros esto, y como os digo siempre, espero que os haya gustado, el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer, algún tema, para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo, en vuestros comentarios, nada más, buenas noches, gracias, gracias, Gracias.